Maldita sabandita, cuánto daño me has hecho Arribaña, tu lebra justo a mi ojo Maldita sabandita, te odio y te desprecio Rato de los patas, te estoy hablando a ti Porque un picho rastreo, aún sigue el más maldito Compagado contigo, lo tienes muy chiquito Maldita sabandita, maldita sabandita Maldita sabandita, te odio y te desprecio Rato de los patas, te estoy hablando a ti Porque un picho rastreo, aún sigue el más maldito Compagado contigo, te queda muy chiquito Muchísimas gracias Dios te los bendiga y nos contesta Y peregrino bien a sus casas Muy buenas noches Fuerte el aplauso, gracias ingeniero